Esteban Grand Prix, aquel que viene allá es Esteban Grand Prix Movimientos pre-competitivos antes de su match de cuartos de final ante Pablo Comeli Muchas veces se motiva con música de rock igual vos Está pensando la estrategia En el disc y en la cabaña Impresionante lo que es, lo que genera el circuito de Esteban Grand Prix Y una previa más Arroba Romy Martínez, el Garza El grata del tenis social Y una previa más contemplativa si se quiere Pablo Comeli, analizando el otro partido Tenemos el análisis, ¿cómo es tu preparación para el partido este? De fondo está el Grand Prix pensando en vos Y realizando movimientos pre-competitivos ¿Cómo es tu preparación? ¿Se puede mostrar la verdad? Estratégica Más mental Yo esto voy por la parte más que tengo que jugar Pero hay un truquito Vos tenés una Un as Un as en la más Un as acá lo tenés Un as ¿Por qué? ¿Por esto? Sí Por favor, léeme Por favor, léeme El ayudante de campo El ayudante de campo es el Rama El Rama me da Como conoce todos los jugadores Está acá continuamente analizando Él me dice Lo que yo tengo que hacer Bien Yo mientras lo to... A mí con las limitaciones que tengo ¿Te estoy tomando vos con tus limitaciones? Con jugadores de mayor categoría ¿Hoy Grand Prix es de mayor categoría para vos? Sí, vos qué duda tenés Yo empecé este año a jugar en segunda Y Esteban compite de chico, sí, es más jugador que yo Esto sale en la tele, Pablo Te quiero contar No, 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 por favor Decime dos o tres estrofas de ese... No, una de las cosas que me piden Velocidad crucero Velocidad crucero ¿Cómo sería si lo podés trasladar a...? Que no me salga la cadena Y le quiera pegar más fuerte Hasta ahí Si el cartel de la curva dice 60 Yo tengo que llegar hasta 60 Perfecto Y tratar de empezar a usar un poco el Slice El Slice ¿Por qué lo estás usando un poco? ¿No estás habituado? No Estoy aprendiendo Están enseñando Slice Bien Pero no entiendo el 15% del Slice ¿Qué quiere decir? Por lo menos lo usen un 15% Porque si no me obligo no lo voy a prender nunca Pero por game ¿Cuántas veces lo tendría que usar? ¿Una vez? Si es el 15% Una vez Una vez por game No, el 15% De 10 golpes, uno por lo menos Bien Así me obligo a usarlo Bien, vamos a robarle una palabrita a Miguel Omasone Que perdió un partido increíble ayer Pero me gustaría la reflexión De este encuentro que habíamos caído con Oliveira Habiéndole dado una paliza hasta el 5-1 Ridícula, indiscutible Después se nos escapó ¿Qué pasó Miguel? Cosas de la vida ¿Qué querés que te cuente? Ya se me fue la calentura Ya está Ya está Ya está Nos quedamos Se terminó Acá quedó Y bueno Cosas de no continuar a seguir jugando Como se viene jugando ¿Qué le vamos a hacer? Se me está pasando en todos los últimos partidos Cuando no me pase eso Bueno, por ahí me va a ver Ahí te vamos Con Comeli Con lo bueno Pero Te vamos a estar viendo Bueno, no vamos a poder Es así Bueno, gracias Miguel por la palabra Ahora es momento del hombre que se entona Con Rocky Balboa Hoy es un tema de Rocky, ¿no? El que te va a presentar Hoy sí Pero vamos a ver si lo podemos poner Porque hay gente jugando en otra cancha Claro Nosotros hemos analizado El partido en la previa con Comeli Y él nos dijo ¿Cuál es su estrategia? ¿Vos te animás a contar cuál es tu plan? Después lo filmaremos Mi plan es moverlo Meterle muchas pelotas Y hacerlo llegar a un tercer set Hacerlo llegar a un tercer set ¿Qué hay? Sí, se deprima Está bien Porque sabe de la diferencia de edad Es más joven, Esteban Está bien lo que piensas Contame Porque venías con un poquito de angina Estos movimientos precompetitivos que hiciste Te aviso Pepo Que si quiere jugar el tercero No tengo grano Me voy a traje unas gomitas de colores Que me dio mi mujer De la del kiosco Que me dijo que con eso Yo iba a tener mayor energía Vos estás ¿Vos te traigas las gomitas o te lo pongo? Ahora me siento mejor Me puedo hacer la entrada en color ¿Esa entrada en color no está todo bien? ¿El motor está bien? Estaba menos apagado Pero ahora entró oxígeno Bueno, Blatter Jorge Garza Garzón Dijo que este partido lo van a comer Y te la tiro así para impactarte No, yo no dije que ganara Yo me consultaron a mí Soy el shensai Me consultaron Para mí colé a la final La final anticipada Muy temprano Y yo dije que para mí La final era Ramos Comelli Dejándolo afuera Al uno Al Rey del Once A Belgrano Tiraste un batacazo Podría haber dicho Tranquilamente Gran Prey Podría haber dicho Olivera Claro Me parece que Me parece que Comelli Por unas declaraciones previas Que vio ayer Que me parecieron sensatas ¿Cuáles fueron? Básicamente dijo Yo estoy por debajo De Gran Prey Por debajo Del otro día ¿Con quién fue que le ganaste Pablito? Y el otro día Jugué con Cardarelli Cardarelli Con el ninja Cardarelli Dice yo soy de tercera Dice si vengo de tercera Estoy de estar en segunda Que me gane Me pareció Una cosa pensada Bastinada Hablando de un tipo Que escribió en un papel Que tiene que usar El 15% Está pensado Por eso es que le pongo Unos porotos Impecable La nota previa Después veremos el partido Vende esmero de hueá Por favor Por Dios Para que lo pones 6-2-6-2 Y me van a matar Pero bueno Debutamos como juez de silla Le quiero agradecer públicamente Si le quiero agradecer públicamente Acá al amigo de George Weah De haberlo bajado a Pardo Que me encanta Te pone muy contento No, me encanta mucho Que pierda Me encanta Así que Pardo Bueno Lo tenés adentro Pardo Aparte juega manera El fútbol Y yo no Viste Yo voy al banco Pero bueno